¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de Rainbow Six. Estamos en el mapa de consulado. Quería pillarme un personaje que tuviese... Mira, cojo... O mira, 1.5. Pero como no me acuerdo a quién la... Quién lo tenía... O sea, es que realmente en defensa... Mira, 2.5 tenemos en Dock. Tenemos en... Ah, en la MP5K de Melushi también, ¿no? Cierto. Hostia, también en la... En la... En la UMP, tío. Me quiero pillar la UMP, ¿eh? O sea, en la siguiente ronda nos pillamos una UMP, la verdad. Quiero jugar con UMP. Mira, coja míos. Me apetece. Vamos a ver lo que podemos hacer. Esta va a ser el mapa de consulado. Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece. ¿Qué compadre? Cuatro puestos. Ojo, porque... Tengo un tío. Exacto. ¿Can you heal me, bro? ¿Doc? ¿Doc, amigo? ¿Doc? ¿Doc? El dock está formando parros. ¿Vana? Voy a aguantarla aquí, porque... Va a subir un tío. ¿Vana? ¿El último dónde está? Es el demo, es el último, tú. ¿Por qué se queda siempre el último demo, chavales? Es increíble, ¿eh? Me va a poner la UMP, tío. Me apetece. Tengo que jugar un poco Miracor, la verdad. Vale. Vamos allá, chavales. Vamos a ver qué podemos hacer. Venga, va. Cafetería. Garaje. Vamos a pillarnos una UMP. Vamos a pillarnos a Castle. Miracor. Increíble. Magnificada. Ah, le han cambiado todos los nombres, chavales. Ya no se ha... Ni mirado puto 5, ni nada. Ya es... Magnificada. Increíble. Váyate la tuti. Esta la... La pira de los rosos. Increíble. Hostia puta, tío. La UMP con esa mirada es... Tiene que ser un poco... ¿No? Pero bueno. Eh... Nada. Vamos allá. Primera ronda. No hemos hecho absolutamente nada. Eh... Fallar un C4. Quedarme escribiendo delante de un Blitz por la cara. Y... Y poquito más, tío. Chavales, probamos un 16-10. A ver qué pasa. Pues que un 4-3 es mucho, ¿eh? Probamos un 3-2. ¿O qué? Vamos a probar un 3-2. Vamos a volver a la... A la resolución. Vamos a volver a la resolución que tenía... Hace unos cuantos años, ¿eh? 3-2, ¿eh? Esto es 3-2, ¿eh? 100%. 3-2. Vamos a... Vamos a volver a la resolución que tenía, pues, fácilmente hace 4 años. 3 años. Se pone eso por ahí. Ya que tenemos castle, vamos a usarlo. Lo lento que se apunta, tío. Es acojonando. Vamos a pusear esto, ¿eh? Vamos a pusear esto, ¿eh? Bueno. Hostia puta, le fallé lo infallable, tú. La madre que me parió, tío. Y... Hostia puta, ¿eh? Increíble. Le fallé lo infallable, tú. La madre que me parió. Y estaba claro que el tío me iba a pusear, ¿sabes? O sea, lo estaba escuchando, además. Soy muy fan yo de las mirasacos, ¿eh, chavales? Ese siempre, ¿eh? O sea... A mí nunca me han gustado las mirasacos, la verdad. Y ponerme a jugar ahora miraco... Lo veo un poco... Un poco raro, tío. A cortas distancias, con esta resolución, también lo veo un poco difícil, ¿sabes? Entonces... Veré lo que hago. Veré lo que hago. El Doc no se entera de una mierda, es increíble. Está mirando a los dos al mismo sitio. O sea, es acojonante. Madre mía, qué malo es el Doc, ¿eh? Es acojonante, tú. Buen push aquí, la H. Muy buena, ¿eh? Queda un enemigo. Lo ha hecho perfecto. Este tío no es Jesucristo, pero lo está haciendo bien. La verdad. Este tío no es Jesucristo, pero lo está haciendo bien. Tenemos cámara. No, pero no es potes con la cámara, hijo mío. Que no se había dado cuenta, coño. Hostia, es que aquí lo... Aquí se están viendo los dos, tú. Qué buena, tío, qué buena. Qué puta, se la ha jugado, ¿eh? A tirar la grada de impacto. Qué buena, tío. Es que al final, una pistola contra un puto soft shield, pues ya me puedes decir. Aunque el tío te esté viendo, fue bastante difícil que te gane el trabe, ¿no? Vamos a ponernos... Vamos a ponernos... ¿Qué nos ponemos? Nos dejamos la mira 1.5. Es que ahora mira... Hostia, le han quitado la mira 1.5 a... A Leiste, tú. Hostia, puta. La madre que me parió. Vamos a jugar con mira 1.5 ahora. Y... Sí. Vamos a jugar con mira 1.5 ahora. Con mock, mismo. Me parece bien. Vamos allá. Venga, va. Y vamos a ver lo que podemos hacer, chavales. Sale de exposición, piano. Estamos en todo el medio. Esta zona no me gusta la mierda, nunca me ha gustado, la verdad, pero bueno. Ábrimos por ahí para que podamos entrar. Una rotación ahí bastante fresca. Vamos a reforzar y voy a decir, vamos a poner aquí unos alambres. Sí. Voy a hacer lo que tenía pensado hacer. O sea, esto. Mala. Vamos a poner aquí unos alambres. Perfecto. Y vamos a aguantar aquí un poquito. Es que claro, tiene el mismo aumento ahora. La mira 1.5 que la ACO. Entonces, si no me gusta la ACO con esta resolución. Imagínate la mira 1.5 esta, tú, rara. ¿Sabes? O sea, en teoría mucho menos todavía. Están puseando visa. Qué fea es, por favor. Ese pedazo de punto ahí en el medio. Qué asco, de verdad. Hostia puta, tú. Es que noto el juego rarísimo, tío. Te lo prometo. Es como que no impactan bien las balas, tío. O sea, es la sensación que a mí me da. Todo el rato, ¿sabes? Hostia puta, que ya tapusea entero, tú. Qué barbaridad. Tapusea entero, tú. Nadie dice nada aquí. Es increíble. La madre que me parió, tú. Es como que la mira 1.5 es súper rara, tío. O sea... Muy rara, literal. Un pedazo de punto ahí en el medio. Está leyendo los comentarios. A vosotros no os termina de gustar tampoco. O sea, lo entiendo. Es normal. Aparte que... Nos tenemos que acostumbrar. Llevamos pocos días de temporada. Igualmente es una mierda. O sea... ¿Qué va, tío? Yo prefiero una... Lo único bueno que tiene esta mira... Es que... Como en teoría tiene el mismo aumento y es lo mismo que la mira 1.5, ¿no? Lo único bueno que tiene la mira de esta 1.5 es que tiene menos volumen. Entonces puedes ver un poco más. Entonces, por ese lado... Gana mucho. Sé que es cierto. Pero... Hostia, puta. Me ha quitado la Demos. Qué cabrón. Eh... Can you give me... Demos, please? No me lo voy a dejar. No me lo voy a dejar. Ay... Qué cabrón. Qué puto cabrón. Eh... ¿Qué nos ponemos? Nos ponemos una... Buah... Es una mierda, tío. Es que no me voy a poner la mira de los rusos, tío. Es nefasta. No me gusta. No me gusta, no me gusta. Y si se me está complicando con... Con la mira de Akog... Yo creo, chavales, que... Escúchame. A lo mejor... Me voy a un 16-10, ¿eh? Si quiero jugar con Akog. A lo mejor me voy con un 16-10. No me pongo ninguna resolución que me dé... Que me estire la pantalla. ¿No? Y... Y juego normal y punto. ¿Sabes? Pero yo igualmente no sé si estaré cómodo. Por lo que os he dicho antes. O sea, yo nunca he sido jugador de Akog. A mí nunca me han gustado las miras largas. Nunca me he sabido... He sabido jugar bien con ellas. Y... Y siempre he sido, pues... De miras de media distancia. Una mira 1.5 era lo suyo. Y demás, ¿no? Pero bueno. Hay que localizar y desactivar. Ah, está de arriba, creo. Bueno. No están haciendo spawn pick. Yo sigo yendo... Es increíble como sigo mirando las mismas ventanas, tío. Mira, este tiene que entrar por aquí. Entonces... Buenísimo. Vamos a entrar. O sea, creo que no había entrado nunca por visa. O sea, por archivos. O sea, como coño se llama esto. Ah, que nos han chapado esto. Voy a pushar con ese, tío. Vale, tenemos ahí un tío perfecto. Vale, a ese tío no le vamos a poder hacer nada. Uf, se lo ha cargado. Cajón, Dios. No lo mata de vela, broto. Han pushado por el vasillo. No me conozco el puto mapa de consulado. Es increíble. O sea, llegamos ya con este nuevo mapa. Un montón de tiempo, bro. Y no me lo conozco. Es maravilloso esto. O sea, de verdad. Está por atrás. Bah, que ese es el problema de las miras Ako. Que acercar a distancia son una mierda. Pero bueno. Hay que acostumbrarse, hay que acostumbrarse. Yo a lo mejor me cambio a 16-10. Literal. O sea, si quiero jugar con Ako, me cambiaré en la solución. Si no, pues seguiré... Seguiré normal y ya está. O sea, a lo mejor dejo la 3-2 y me pongo y me pongo la mira 1.5 como mucho. ¿Sabes? Pero el problema es ese, tío. El problema es que no... La mira 1.5 no me gusta, tío. Le han puesto un pedazo de punto ahí, tío. Que no me termina, ¿sabes? O sea, no sé, la verdad. Dejadme en los comentarios qué pensáis vosotros. Pero... También he leído muchas opiniones de gente que no le gusta la mira 1.5 por eso, ¿no? Por el pedazo de punto ese que tiene en medio. O sea, es una locura, ¿sabes? Pero bueno... Esta skin, ¿qué ojones es? No la había visto en mi vida, tú. Tengo skins aquí. ¿Y esa? No sé. Joder. Tengo skins que no sabía que tenía, tío. O sea, es la polla esta. Vale. Van a estar abajo lo más seguro ahora. Van a estar aquí abajo. Exacto. Tienen un bandita, así que abrir no vamos a poder abrir. Hostia, puta. Se me corta... Lo acabo de ver ahora. Se me corta en la fase de droneo como te amplían ahí los operadores tuyos de tu equipo. Se me corta la... Brava se llama, creo. El personaje de este juego de drone. Creo que sí. Se me corta Brava, tío. O sea, la madre que me parió. Vale, vamos allá. Es que es más fea, ¿no? La madre que me parió. Cuidado con las ventanas. No vaya a ser. Me gusta mucho la cara, tío. Pero con mira de cojo, veremos a ver qué tal. Veremos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo está esto. Tengo la doca aquí. Voy a espotearla. Lo que no me gusta es esta pistola, tío. No voy a volver a... Wait, 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 wait. Puedes correr, pero no esconderte. Pogui fuera. Vamos a ver... Van de disclos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, amigo. Van de disclos Ah, es un double door Nah, la tienen Bueno, pues GG's, amigos Espero que os haya gustado el vídeo Segunda partida Que joder, esta temporada, la verdad Eh... Oye, le hemos sacado partido Ahí ya dimos Cuidado, tú Gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao Muchas gracias por verme un día más Nos vemos Adiós y adiós